La Luna orbita a la Tierra a una distancia de 384.000 kilómetros. El 16 de julio de 1969 fue lanzado el enorme Saturno V con la misión Apolo 11. La Luna orbita a la Tierra a una distancia de 394.000 kilómetros. La Luna orbita a una distancia de 394.000 kilómetros. El de J hereん growl descendió por la escalera y pisó por primera vez suelo lunar. Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Gracias por ver el video.